Vamos a jugar a The Last of Us Me cago en Dios A que le quito hasta esto y todo ¿Qué le pasa al puto mando? Funciona mal O no se Toma, 5 pastillas ¿Qué estás cantando, niño? ¿Qué problema tiene Con los mandos mi play? ¿Qué pasa? Creo que no había nada por aquí Me rota Vamos a ir bastante a saco A ver si nos queda un episodio de una horita y media o por ahí Que lo que calculo yo que... Que eso Que durará Cerrado Por allí Aquí no hay nada Se me escucha bien, ¿no? Espero que sí Porque si no vamos a tener un problema bastante serio ¡Pumbo! Oye, la chiquilla no puede llevar un arma Más que no es para que nos cubra las espaldas Es que eso es una de las preguntas que me hacía desde el principio, lo siento Allá vamos ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde se veis, Veros? ¿Eh? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Bueno, vamos a comprobarlo Vale ¿Qué me interesa por aquí? Aquí abajo Tú ve con cuidado, es una buena caída Oh, 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 oh ¿Qué pasa? Oh, mierda ¿Aquel dónde está? Aquel no lo veo, si no está ahí Me puedo acercar sigilosamente y clavarle una daga en todo el cuello, ¿verdad? Ya está Madre mía Soy un... El puto amo, ¿eh? Lo siento No, lo siento ¿Por qué tendría que sentirlo? Tenemos que pasar por ahí Pero... Vamos a registrar la casa Porque creo recordar que había cositas ¿Veis? Pastilladas ¿Qué intenta? ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar Pues es bastante complicado, ¿eh? Suena como si supiera silbar Esas cosas son las que me molan de... De The Last of Us O sea que... Le meten conversaciones absurdas Que tienen sentido después de todo Por aquí Days Gone Versión 1.1 No, gracias ¿Qué tenemos por aquí? Eh... Ahí ¡Calla, hostia! Velocidad de curación Nos vamos a esperar Para aumentar la salud... La salud máxima La verdad Que no tendría que haberme lo único cargado ¿Qué gano cargándomelo? ¿Botellas? No me interesa No tengo... No tenemos que por qué cargárnoslo Eh... Da igual Esta puerta no la había visto yo nunca ¡Hostia! Mira que me he pasado de la estofa a veces y... Me cago en la puta ¿Lleno? Te voy a enseñar lo que es a ti ¡Hijo de la gran puta! Eso me pasa por curioso La curiosidad ha matado al gato Me cago en Dios El único que ganamos matándose a este de aquí Ya está Joder, macho Está bien vecinos a tope con las obras, eh Te lo juro Por aquí Pastillas Pastillas ¿Otra vez el mismo diálogo? ¿Estás bien? También es verdad que puedes elegir si... Seguir el diálogo O ser Joel En plan... Más brusco con una vara de esparto Noto de las pastillas Recordatorio Recoger más pastillas A ver si puedo conseguir un poco de munición esta Solo quedan tres semanas hasta la próxima entrega de test Esto... Ah Esto es el Bill Que es un puto colgado de los cojones Y... Se deja puesta pues... Notas Dada completa No te preocupes Por favor Podéis parar un momento No pido mucho Buena Toma Mira como se mueve ¿Qué tal medio coño? No te queda otra Trabajo en equipo Ahí por el lado de las espinas De tu salta Que no pasa nada niña Escucha Tú ábrela Y ya Vale Nada más Claro ¿Está mi ordenador últimamente? Que vamos Que... Vale No sé Te vuelvo y loco Un plan de... Muy bien Por aquí Por aquí habían cosas Pastillas seguro que hay por aquí Bueno Digamos que tu colega te da un coche Y entonces... ¿Qué? Nos miramos ¿Vis? Pastillas Salud máxima Hasta ahora no hemos tenido problemas Pero... Luego desvío de las armas Genomos Pero los gnomos No como las hadas Las hadas me ponen nerviosa Está bien Tú lo imaginas Que te venga una niña y dice Me gustan los gnomos No como las hadas Las hadas me ponen nerviosa Vale Está bien saberlo Sí ¿Dónde estaba la nota esa? Había un... Por aquí Por aquí tiene que haber cosas Creo que aquí no hay ya Nada de infestados Ni nada, eh Infestados Infestados, wey Infestados Se va a poner a jugar Al maquinita Con las niñas Son niños Al fin y al cabo Está claro Cabo un dios Ah, puedes tener la conversación Ahora verás Te acercas Y le das a Triángulo ¿Habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo Que lo sabía todo Sobre este juego Al parecer Hay un personaje Que se llama Angel Knives Que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero En el estómago Antes de arrancarte La cabeza De una patada Está bien saberlo Bueno A mí nunca me gustaron Mucho estas cosas Como mueve, niña Ojalá pudiera jugarlo ¿Se ha visto? O sea O sea Ha crujido el techo Eso es que hay algo arriba ¿No? ¿No me derrá a pasar? Vale Vale, esa zona ya la hemos saqueado Porque no puedo correr Yo quiero correr Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando No, en serio ¿Nos vamos a dejar algo final? No me quiero ir sin dejarla O sea, sin la caja fuerte ¡Ay! Creo que la nota está En una... En la verja Estaba pensando en la caravana Ahora no, pero estaba en la verja Creo Sí, se trata de artesanía débil ¿Vive alguien más en esta ciudad? Que yo sepa Solo él ¡Me cago en Cristo! Allí Seguro que está allí la nota ¿Veis? Bob, no pienso marcharme Sin esa caja fuerte Ayuda a Brad A cargarle a la camioneta Y por si la necesitáis La combinación es 5, 17, 21 Hubiera estado mejor En vez de Llevarte la caja fuerte Y llevarte solo lo que hubiera dentro No sé ¿Para qué quieres una caja fuerte? Madre mía Yo creo que no están haciendo obras Yo creo que simplemente Estás con un martillo Están haciendo Para cagarse en sus muertos 30.000 millones de veces reposados Vamos a ver qué hay en la cajita Más píldoras, ¿no? Lleno Me da bastante rabia Porque es en plan Chico Que la niña también puede llevar munición Que Diga No, no me cabe la mochila Yo llevo una mochila Viva España Viva España Esperad ¿Ya habéis acabado la conversación? Lo duro será Perder a gente ¿Qué estaba diciendo? Suscribiros a mi canal De Twitch y Youtube Suscribiros a su canal De Youtube Que me interesa Se ha visto Los malditos O metados demasiado cerca Del refugio de la iglesia Parece que me tocará Hacer otra ronda De limpieza De los puntos débiles Del perímetro El tío Este está bastante mal Yo os aviso ya O sea Acabo de tirar Ay Imagina Le pegas ahí Se lo acaban los dientes Y la tienes que llevar a un dentista Ahí en pleno del fin del mundo El negro muere al final El negro siempre muere Mira Eso que acaba de hacer No me lo creo yo Que un tío de 50 años Casi 60 Lo puede hacer Yo lo siento mucho Salúdame No, no Aquí en esta canal No saludamos a nadie Te jodes Si bailas Coño Pues no me acordaba Olvida tu amigo Olvida Daga completa necesaria Pues Dago ¿Qué dice? Daga No pasa nada A ver This is fine Quita en medio Coño Que te mete un tiro Tenemos 30 Distancia Vecidad de fabricación Del vídeo de armas Me la puedo quedar Sin hacerla explotar No se puede ¿Cómo? El incesto no está permitido You will be shot on Sigue Pues eso Que serás disparado En pocas palabras No sé mucho inglés De hecho No juego a juegos En inglés Porque No puedo comentar Y leer a la vez Me he demasiado complicado Para mi cabeza Toma Un arco Fíjate Que chulo el arco La mierda Yo disparo Muy bien ¿Qué tal Si yo me encargo De este tipo De cosas Los dos Podríamos ir armados Cubrirnos mutuamente Va a ser que no Podría Jesus Christ ¿Dónde tenemos un tablón? Vamos a subir un tablón Esto nos podría servir La verdad es que Espero que ya que Este nivel de hecho Es el que menos me gusta O sea no sé Tiene algo Y mira que a mí me gusta En plan rollo Ciudades apocalípticas Que las ambienten Que les pongan Cosas y tal Pero Este nivel tiene algo Que no me mola nada Es muy Introductorio Por decirlo de una manera A las mecánicas ¿Vale? El siguiente El siguiente Si que me pone cachondo Mierda Vamos a probar Esta monada Hijo de puta Toma Como ya se cae a otro Escucha ¿Te importa devolverme? Hijo de puta Se la ha quedado Una persona Muy estable ¿Estás hablando de ángel? Dejarás que hable yo Vaya Hablando de ángel Brian Cuando vas a presentarle Alguien a ángel Yo lo hago En plan de Mira ángel Tiene su forma de ser Quizá no sea Muy amigable Pero Un buen chaval Necesitaré un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo ¿Lo has ido? Sí Me atrevo Ay mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? ¿Cómo? Vas a encontrar Mi cadáver Cuando muera De un infarto No te preocupes Ya está Ángel Ángel Seldon Sí Estás hijo de puta ¿Cómo te quitas El medialiño? ¡Date quieto Coño! ¡Susto me has dado! ¡Mierda! Esa cosa me ha dado Un susto de muerte Pues anda a Camí Bueno Ya que estamos Vamos a registrarlo Toma Dos balas Las que he gastado Rachel Ampliar Joder Podríais haber escrito Una carta Y meterlo dentro del sobre No es muy difícil Rachel Los soldados van De puerta en puerta Forzando a la gente A subir a los autobuses Oigo los gritos Un par de edificios Más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas Nuestras cosas En un par de maletas Te esperaré En la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Ezra ¿Crees que se encontraron? Joder Yo qué coño sé Me gustaría creer que sí A mí da igual Está muerto seguro Mira Cuánta mierda ¿no? Entonces no puedo Hacer nada Que no puedo hacer nada Me cago en la puta madre Que no puedo hacer nada Apoyar Miradre Toma Sí hombre Prende el fuego Al col Sí ahora te lo guarda En la mochila Está guapo El asunto Imagina Te prendes Corte del moloto O sea Le prendes fuego A un Corte del moloto Y dices No no lo voy a usar Te lo guardas En la mochila Con los demás Corte del moloto Que puede salir mal Ahí pone Raquel No Rachel Ay el Spanish El Spanish ofendido Se me acaba la batería De la interna Que no pasa nada No pasa nada Ahora que no encuentro Nada para lanzar Desde aquí Incima has puesto Reichen Madre que te parió Cabrón Pues no puedes Se va en español Buenas tardes caballero No le importa Muchas gracias Sí Lo ves Atrás Vamos No te alejes Para mí era Oh ya me acuerdo de esto Ahora ve Vosotros sabéis Lo que hacen Qué guapo En el gameplay de Siria Hijo de puta Vosotros sabéis Lo que haces con los cerdos Cuando hacen la matanza ¿Verdad? Pues eso Corta la cuerda Corta la cuerda Me cago en Dios ¿Qué ha ido encima de la mesa La nevera? Eso no es O sea Corta la cuerda Corta la cuerda Y eso me hará bajar No se tendría que haber roto la mesa Que vienen Que vienen Buenas tardes Tu recarga Por tu madre ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mierda ¡Eh! Alejadito Y para mierda ¡Que no te menees! ¡Hostia! Puma Joder No está guapo ¿Estás bien? Sí Venga Tú puedes Vale Tengo balas infinitas Gracias Joder Vamos No se corta Date prisa Ya estará en paz Hijo de puta Se muscalmai Eh Se muscalmai A la niña ni tocarla Mierda ¡Hostia! ¡Qué del No te estés quieto Ni me cago en Dios Date quieto Toma Castañazo ¡Uh! Eh ¡Esta para allá! ¡Toma! ¡Ah! ¡Levantate el día una vez! ¿Qué? ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Qué del ¡Joder! ¡Joder! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por dónde? ¡Vamos a... ¡Vamos a atacar! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Corre! ¡No me jodas! ¡Dónde está la puta llave! ¡Chicos! ¡Por detrás! ¡Anda! ¡Todo el mundo a correr! ¡Joder! ¡Joder! ¡Para! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué buen momento para cambiar de arma! ¡Me cago en Dios! ¡Uno! ¡Esto es quieto ya! ¡Mierda! ¿Por aquí no hay nada que saquear? No, ¿verdad? No hay igual ¡Vale! ¡Ya casi estamos! ¡Seguidme! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Vienen para acá! ¡Venga! ¡Entran! ¡Seguid! ¡Por aquí hasta la camioneta! ¡Con Dios! ¿Quieres correr, niño? ¡De acuerdo! ¡Vamos, Eli! ¡Va! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, viene ahí! ¡Buenas tardes! ¡Qué artista! ¡Cómo tocan las castañuelas! ¡Ya ves, chaval! ¡Puto paranoico! No, joder, estoy limpio Hostia, pues cuando ve a la niña Yo es lo que pensaba Cuando veía a la niña ¿Qué pasaría? ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa ¿Vas a saltar las trampas? Casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Pa' ti Toma Tiene unos ovarios que vamos ¿Cualquiera se mete con ella? De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa Que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis A ver Esa es chatarra Te viene de puta madre A mí Pueda apañar algo Que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Está bien Ser positivo La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo El otro está bien Dada se ha callado A la niña no, hombre La niña es la mejor del juego ¿Ves? Es la única que no para de De incar la mierda Sí, sí, sí No te preocupes Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a llevarnos Todo lo que podamos Como buenos Resacreadores que somos Vagas mejoradas ¡Toma! A ver Vaga volumen 1 Mejora la resistencia De las hojas Afilada Al afilar una hoja Se reduce la fuerza ¿Qué pone ahí abajo? Se reduce la fuerza necesaria Para cortar O perforar Por lo que aumenta Su vida útil Está bien saberlo Para mí Allá Que son 1, 2, 4 balas 4 balas Y tienes Tienes 7 Las mierdas Lo bueno de Coño Lo acabo de hacer Lo bueno de El arco El arco Es que es en plan Un tiro Un muerto Para los No estoy tanto Para los humanos O sea En plan Le pegas un flechazo En el pecho Y se tumba en el suelo No sé Así como dato Está bien saberlo Tengo que recordar Acabar con los Infectados De las vallas En la tercera vez Este mes Que se acumulan Tanto la valla Y la echan abajo Limpia las vallas Se le va la olla No pero se pone Como recordatorio Esto como los estudiantes Desde el medio Coño Como los estudiantes Estos que se apuntan Mierdas Pues no Ya no puedo Coger nada más Cinco personas Es un buen momento Para decir que Os podéis suscribir A youtube Nos podéis seguir En twitch Y os podéis unir Al canal de discord No pagaréis nada Para que vais a pagar Ya voy Mierdas Este personaje No me puedo creer Que hayas accedido A esto Tan solo tendrías Que haberlos dejado Allí Está loco Voy a mirar Por ahí arriba Aquí no hay nada Que necesiten Adelante Coge todo lo que quieras Vi a un grupo De cazadores Que se acercaba Peligiosamente A la ciudad Por suerte Un grupo de infectados Los ahuyentó Recordatorio Coloca más señales De aviso Que vean Que vas en serio Si colocas señales De aviso La gente sabe Que ahí hay alguien Yo no pondría Señales de aviso Simplemente pones trampas Y a tomar por culo Quien entre Pues ha entrado Es un trabajito Una simple entrega ¿Qué vas a entregar? Aniña A peliginio A peliginio Tiene que ser súper importante En este mundo ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más bien Una armería ¿Pero no íbamos A arreglar un coche? ¿Y vos? ¿Sabes arreglar? Bill Mejor Cállate Cállate Mejor cállate Al otro lado De la ciudad Bueno Yo nunca voy por allí Porque está plagado De infectados Vamos a necesitar Más armas No Bueno, pues también Más armas Vamos Vamos Hostia Ya no está En el otro barrio Me ha salpicado Me cago en la puta madre Si me pongo aquí ¿Me mancho? No ¿Y por qué no arreglas? ¡Eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo No se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale No seas borde Los neumáticos están podridos Y las baterías muertas ¿Has acabado? Y eso por no mencionar ¿Cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas Son los del ejército ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Basta de punta! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh-huh! ¿Qué? ¡¿Qué esto ha parado?! ¿A dónde va la mierda? ¡Una! ¡Toma! No, pues ya he perdido la tubería ¡Me cago en Cristo! Se le da la pinta a este hombre Yo quería hacerlo en modo silencioso Pero no No podemos hacer modo silencioso Tienes que cargarte Y tienes que perder La única barra de metal que tienes Que por cierto Menudas barras de metal de mierda Te encuentras compañero Tiene sentido A su hija Ahora pueden saltar ¿Entonces por dónde? Hemos llegado ¿Cómo? Eso es para mí Creo que aquí conseguíamos Las herramientas de nivel 1 Y podíamos mejorar cosas Eso es importante Para barra de metal La que tengo aquí entre las piernas Si no soy curro a Jiménez ¿Cómo es que tengo este tramo Contra las patas? No toques nada Y tú Cierra la puerta Toma Y bonito Quiero un arma Tú no llevas No No es sencilla todavía ¿Eh? Os esperaré aquí Mientras me matan Una copita Está claro ¿Cómo es que Tess está de acuerdo Con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya La tenía por una tía más lista Mira Que le den Yo que tú devolví a la cría Al lugar donde me salió Tienen los cartuchos guardados En un cubo de miau Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes No es tan fácil Una mierda Tanta que no ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda No Toques Toma Tú sigue haciendo de niñera Que pronto acabarás de mierda La cinemática me callo siempre En todos los juegos Tanto los haya visto como que no Me gusta disfrutarlo Así que os jodís Si os calláis hijos de puta No sé quién fue que me dijo hace poco Hablas poco de los vídeos Hablo en lo que tengo que hablar Te callas y punto Vale Antes de que sigamos Tengo que enseñar Y sí Hablo poco porque ¿Qué tienes? Porque no puedo hablar más Luego me lo enseñas Luego me lo enseñas Te la sacas y ya está Esto es lo máximo que tengo Es que recordaba que por aquí había un Bueno Pues eso que hemos ganado Un tablón de madera La gente no sé Es que Por ahí hemos venido Es lo que digo yo Coño Vamos a ver La gente piensa que Si grabas tienes que hablar un montón Sí Puedes hablar un montón Pero Coño Si tienes ahí gente Que te esté hablando en el chat Puedes seguir unas conversaciones Puedes seguir Más juegos Está claro Aquí como no nos ve prácticamente nadie Cuando hay un pico de 5 o 7 personas Hace Y baja Y en plan Está bien Gracias Un grupo de corredores Ha activado la mayoría de las bombas De la parte sur de la ciudad Es hora de otro pase No olvides marcar el mapa Con todas las ubicaciones de las bombas Está bien Porque como te olvides Flipas Ha cogido hierba Tuma Pastillacas ¿Dónde está la niña? ¡Niña! ¿Dónde está la niña? Ahora es cuando bajo Y tiene el El build La cabeza de la niña Así Agarrado por la mano De un plan De esta bien Buenas tardes Esto Es una bomba de clavos Puma Mira, ¿veis allí? Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Está bien saberlo También porque Tienes que coger una lata Y hacer Con tijeras Un montón de cosas Comento yo más Que tú En los vídeos Joputa No juegues A lo que no puedes ganar Perro No me quiero dejar nada Así que me lo llevo Todavía sigue ahí Con la batería puesta Cogemos esa batería Y la ponemos en otro coche Premio Quería cogerla Pero me pareció peligroso Con tantos infectados En esa zona ¿Pero qué coño? Yo él quiere un coche ¿Y si está dañado? Es que te cojo Y te rovino Te rovino Esos camiones son como tanques Sigue ahí ¿Y por qué no te llevas el tanque? Bueno Está destrozado Perdón Estamos Toma Rebiente nivel 1 Ahora Vamos a reparar Brian Eh Y que no nos sobre Ninguna pieza Pues si acaso Ya sabes Me ha explicado ¿Dónde para arma? Arma larga Eh Pistola La arma larga de momento Bueno La arma larga Ahora tenemos Sí Mejor tenerlo todo Bien a mano Apacidad de cargador Retroceso Capacidad de recarga Capacidad de cargador Una Ya está Una mira Sí Tiene buena pinta Ya estamos bien surtidos Bueno ¿Qué? ¿Nos vamos ya o qué? Primo Está todo mucho mejor organizado Simplemente haces así Y lo tomo por culo Niña te juro por Dios Y como hayas cogido No se rompe Toda mierda Oh sí Tira para arriba Que no se va a llevar Nada la niña Coño Vaya ganchino De los cojones Este hombre Vaya Bonito sitio Muy luminoso Vale Hora de prepararse Vamos A tope Estamos 44 minutillos Elí vamos Mira El colegio Vale ¿Listos? Lo descubriremos ¿Listos? Lo descubriremos ¿Para qué no hay no? Joder Parece ser que no Vamos No quieres ver eso He visto peores Muy bien Ha visto peores Me gustan los gnomos Pero las hadas Las hadas Me ponen nerviosa Jajaja Aprende un poquito de fuego Vamos Hazlo por mi Primo Hazlo por mi Pude Cae más Oh no Espérate Que no he cogido He cogido la botella ¿Qué pasa si os prendo fuego A vosotros Hijos de puta? Pues Ah un cristal Perdón No Un Madre de dios Uno Dos Tres Oh dios Dios mío Pero se ha dicho que ha visto peores ¿Qué me está contando? No se van a acercar más que eso Sigue Ir fabricando Y ya está Venga Dos amigos Dos amigos Ahora solo necesitamos Doscientas Treinta Por lo menos La capacidad de curación De momento No estamos necesitando Bueno pues Nada más Tengo la llave Tengo la llave de esa puerta Sugiero que avancemos despacito Calma, calma Me vuelve la flecha Me vuelve la flecha ¿Verdad? No me toques las narices Mierda Que te cojo Te rindo Tengo la llave de esa puerta Mira aquí No huyas Ya está Me han ido como dedo al culo Tampoco tienes flechas Para mí Ay Cristo de la salvación Eso explota seguro Pero seguro No huyas No huyas No huyas No huyas No huyas No huㅋ No huyas A callar No llego Si puedo recogerlas todo el rato Cárgate tú, Will Cuanto suba le pego un palazo Que es que el Palazo no Un bagazo seguro Hola y artista Con las castañas Cállate ya Joder Chicos, intentamos mantener silencio, por favor Gritar, cállate, cierra el pico No ayuda Él es el primero que ha dicho Vamos a hacer el silencio Vale, está bien, vamos a hacer el silencio De repente ahí Cállate, cierra el pico Está bien, está bien el asunto Toma, comidita Está en el medio Mierdas La parte de arriba se puede subir No, ya hemos visto Ya ni más que saquear por aquí Yo recuerdo que sí que había algo más Joder, te lo hicieron a la Sí, sí, tú tira la plancha Que no pasa nada Que no la pagas tú Te ponen ahí en plan Mira el plano Cuando corre por la casa En plan Como rollo película Porque Es porque Por si te están persiguiendo por la casa Segurísimo Segurísimo Aquí abajo No hemos registrado nada De hecho No hemos dado tiempo Podríamos haberle pegado Un tiro al Al bidón Y habernos Ahorrado Vamos Mucho más trabajo Vamos ¿Qué es eso? Sí, ¿por qué no? ¿Hay alguno por aquí? Porque si hay alguno por aquí Le cojo y le reviendo Ya no hay ninguno Pues entonces Me voy a quedar con ese ¿Dónde estás? Has escrito Es por aquí ¿No puedes cambiar el arco? Oh vaya Todos los vecinos del barrio Tienen el mismo arco En casa Por aquí Uh Está atada Por el otro lado Tiene ahí su cuchillo La puerta para perros Joel, tú decides Ahí va Tiene mucho Cuidado Pues claro Tal vez deberías haberle dado Un arma Vale Hay más de esos chasquedores Dentro de la casa Hostia Aún no nos han visto Permaneced agachados Cuidado Toma Toma A ver si sale el otro Va Que salga el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto falta, Bill? Ya estamos cerca Tendremos que darnos prisa Entrar, coger la batería Y salir cagando leches No quiero quedarme atrapado dentro Vale Esto no lo hemos usado Pero Usamos Se hace falta Vamos a saquear A ver si hace falta A ver si nos Sirve algo Voy a ponerme a ver las fotos Así Pero No que no Unas jiraficas Tumo ¿Qué tienes por aquí? Oh sí Un bote de clavos Al lado de la cama Pega Pega bastante Por las mañanas Como El cintrón Los abuelos Pues este señor Pues se metía un clavo Vamos a subir A la caravana Y pasar Estaremos a salvo Como si Llevar a palillos ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No Aunque me hago una idea De quién podría entrar por aquí La escuela está al otro lado De esta casa Entremos Vamos Eli Voy a sacar uno aquí dentro Aunque me la haya pasado como Cuatro veces Creo que ha sido Y esta es la quinta Hay cosas que vamos Que se me olvidan Yo he visto runs De O sea No una runa entera Pero De gente Pasándose de las tofas Así toda seguida Sí Ya voy Gente así Pasándose toda seguida Y que se lo sabe Dónde está todo ¿Puedo abrirlo? No Echame una mano Prima Que vene mi novia A verme Agua frijita Que el calor quita ¿Qué te dije? Ahí está ese camión Asomando por la pared No llevamos ni a la hora Más o menos quedará A lo mejor una horita O media hora de De partida Pues es que necesito Algo que No hay nada Para tirarles Por ahí Si tú Ponte ahí ¿Qué? ¿Me dejas recuperar La flecha? Hija de puta No grites Quita mierda Si fallas Se rompen las flechas Me estoy poniendo Nerviosa Nerviosa Coño Esos tomados Me cago en tu puta madre Me estoy poniendo Mucha Nerviosa La mierda Isa A ver si te estás Quirando una puta vez A callarte al mundo ¡No! ¡Eli, corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios! ¡Esta ha sido una trampa, cabrones! ¡Esto que se va a niño! ¡Mierda! ¡Edita en la cabeza! ¡Mierda en la cabeza! ¡Madre de Dios! ¡Esto ha sido más fácil de lo que creía! ¡Los cojones! Mira, mira que Mira que he mirado en plan A ver si había en el otro lado y Mira con los autobuses que me pueda Bueno, con vuestro permiso Me voy a poner ya esto Porque yo ya sé lo que se nos viene encima A mi María está un poco y todo En plan, ¿cómo está hecho El foco de la cámara y todo eso? Mi María A menos se ha preocupado por ti Todo bien Solo hay que subirse al capó de la camioneta Por aquí es el donde hay que entrar Ya voy, coño Y tú andas el lío Me tiras ¿Pegar un tiro? Estoy lleno de sesos Realmente, o sea, con una gotita de sangre Ya estás apestado Ayúdame Dime que has terminado No está No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? ¿Vil, a dónde? A otro sitio Tardan un poco más En volver a entrar Así que Esos creo que de hecho Ni vuelven a entrar Nos colaremos por atrás Vosotros dos Seguidme Voy a sacar a los dos Adelante Lo tengo Matada Cárgate tú, Bill Que no giro Gracias Ya está, hombre, bien Te he dicho que ya está bien Te aseguro que no queda ni uno Aquí dentro Que de verdad O sea, prefiero los humanos A los bichos Siempre lo he dicho Que te calles, mierda Que estoy intentando Explorar Hay un camino por aquí Tenemos que superar a esos tipos Que me preocupares tú Uno No te apañarás Vuelves con todo, Bill Tú eres el puto amo Hijo de puta ¿Dónde has salido tú? ¡Mierda! O sea Pues está Bill No me pongas La escopeta en la cara Ojalá todos saltaran Lleno Tendría Podría haber saltado Haberlos hecho saltar A todos por los aires Por aquí hemos venido ¿No? Ah, sí, sí ¿Eso qué es? Que no quiero dejarme nada En serio Ni de pastillas Ni nada Que luego Vas, vamos Uno Ya está Que suelten municios Los enemigos Nunca es señal De buen augurio Vamos ya acabando Ya estamos Vamos Lo voy a hacer por episodios A ver No los retendrá No suena alentador Gordo Sí, sí Lo que faltaba Ya Tenemos que ir arriba No podemos unir Que lo quemo otra vez Y ya está Quita, quita Que como te pille este Vamos Ya 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 has contado mucho Toma A la primera Qué bueno soy ¿Qué le pasaba a ese grandullón? Llevan mucho tiempo infectado Los llamamos hinchados Hinchado Vale Entendido No me entiendes Que pequeña clase de biología Pero podemos Largarnos de aquí Por favor Madre mía Es que te hacía Te hacía así Estoy cargado Estoy cargado ¿No? Vamos chiquilla Van a entrar por algún lado Creo ¿No? No pasa nada Me cago en descripto Cárcate ¿Ha soltado algo? ¿No? Pues anda que yo Vamos va Vamos Vamos la mano Ha tocado cinemática Creo No me acuerdo muy bien Gracias Soy gilipollas Lo siento mucho Billy Lo siento Jesus Christ Por aquí ¿Por dónde? Somos un blanco fácil aquí Aquí hay otra escalera Adelante Te sigo No me he dado cuenta De que estabas cerca Cabrón No me asustes Curre que viene Curre que viene Curre que viene Que me maten En la casa Nos hemos librado Vale Como un poco Vele ¿Qué hay por aquí? Bill No he sido el único Que lo ha pensado Me han robado ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias De seguir vivo Ese era el plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más Dílete Es que el trabajo No me estás a hacerse en eso No tiene nada que ver Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Frank ¿Quién coño es Frank? Era mi sacio Y luego se explica todo Oye gracias Yo me pongo esas Yo me suelo poner esas camisas Y ahí la cara Los gestos Cómo se le congoja la voz Supongo que no querría Convertirse en mí Sí Ya ves Que le den Toma Mirad lo que tengo Aún le queda gasofa Es mi batería Hijo puto del abrigo Capucho de mierda Bájate Baja Vale Tranqui Está seca Pero Los bornes Están bien Los bornes ¿Eso son los bornes? Arrancamos Y el alternador Recarga la batería ¿Eso propones? Mira Querías un plan B No se me ocurre nada más ¿Cierto es? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Antes de irnos Son más de mis cosas Mielo ¿Entonces ¿Ibas a robarme mis cosas Y largarte? ¿Qué es eso, Frank? Ay Si ya no te quiere Hay una notita Y todo explicándolo Te daré un grito No No Está tocadísimo ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Ah, pues sí Está lleno ¿Veis? No es que ahora Explíjamelo todo Bueno, Bill Dudo que encuentres Esta nota Porque tenías Demasiado miedo Como para llegar A esta parte De la ciudad Pero si por algún motivo Lo has logrado Quiero que sepas Que te odio a muerte Toma Me he hartado De esta mierda De ciudad Y de tu actitud Impositora Perdón Tenía algo más De la vida Y nunca pudiste dármelo Y acerca de esa Sarta de estupideces Por las que te quejabas Todo el tiempo Lo pillo Imagino que tenías razón Sí Si intento abandonar Esta ciudad Me moriré Lo que sigue siendo Mejor que pasar otro día Contigo Buena suerte Frank No eran solo Amigachos ¿Vas a estar bien? Estoy enfocándonos Con el interno En los ojos Sí, sin problema Eso siempre gusta Lo estás haciendo bien Creo que debías saberlo No te decepcionaré Vale Bueno, ¿qué? Toma, estaba arrugado Venga, vi Hacámoslo Vale Ponlo en primera Ya lo he hecho No levantes el pie del embrague Y cuando empecemos a avanzar Sé cómo arrancar embragando ¿Cómo demonios? Hijo puta Luego las cinco Te quiero puntual Shhh Te callas Uja mierda Y calla Ahora se Va Vamos Pero ¿Pero cuánto aguantas tú? No sé Quieto 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 ¿Qué pasó? Volvamos a la camioneta Hay que ir más rápido No me digas Mira Si conseguimos llegar a la colina Lo empujamos puesta abajo Aquí viene Chasqueador no Hijo de la puta Vámonos No tenemos mucho tiempo Hay que volver a empujar Vámonos 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 Prima Vámonos Vámono Ya está, ya está, ya está Vámonos, vámonos, vámonos Vale, Eli, prepárate Vale, Eli, arráncalo Oye, ¿es eso, Dil? ¡Curre! Bueno, en todos los infectados también lo han oído ¡A la puta! Sí, sí, sí ¡Venga! ¡A fondo! Así quedaban tres o cuatro, hombre Esto con la niña sabe conducir, ¿eh? Yo no sé ni cambiar de marcha Vale, ya está bien ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica Reconócelo Le ha echado a gallas No vais a conseguirlo Gracias, es muy alentador Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches Que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill El luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo En paz En paz Vale, a todas procuro Pues largo de mi ciudad No quiere amigos este hombre Este hombre le interesa sobrevivir ¿Va a dormir? ¿Va a dormir? ¿Va a dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este No está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? ¿Eh? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues Esto ¿No te trae recuerdos? ¿Sabes? Esto tiene más años que yo Country Dime que es country No me acuerdo De cuál era la canción ¿La metes así? Bueno Algo es algo No sé cuál es la canción Estoy segura De que tu amigo Echará de menos esto No tiene muchos diálogos Pero las fotos Son interesantes Eh, Ellie Eso no es para niños ¡Hala! ¿Cómo demonios Pueden y andar Con esa cosa? ¡Suelta eso! Toda la cartera ¡Vaya! ¿Cómo encaja todo esto? ¡No! Me estaba quedando contigo ¡Hasta la vista! La revista porno Está bien siempre tener una mano Por si acaso Un apocalipsis Y no tienes nada de imágenes ¿Sabes qué? Esto no está tan mal ¿Es Bob Dylan? ¿Por qué no intentas dormir un poco? No Ni de coña No tengo sueño No tengo sueño Oh, la música esta es Esta escena es impresionante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mierda ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie ¡Ayuda! ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido Esta escena es maravillosa Ahora sí que está herido Esta escena es maravillosa Es de forma la gozadera ¿Qué pasa con ese tipo? Estoy bien Estoy bien Estoy bien Entonces, sal rápido ¡Qué mierda! ¡Déjame en paz y paz y paz y! ¡No! 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 A verás Ven aquí, hijo de puta Que te vas a llevar una hostia, cabrón A la niña me la vais a tocar vosotros Mierda Os cojo y os reviento ¿Qué? Te lo voy a enseñar aquí, cabrón ¡No! 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 ¡No te lea! ¡Pues toma! ¡Déjame! ¡No te lea! ¡No os preocupéis! Ya no tengo balas de esto ¿Te importa? Muchas gracias Madre mía en el autobús Solo quedas tú Solo quedas tú ¿Quieres pelea? Vamos a hacer pelea ¡No! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Pues de puta! Vamos a ver si hay algo por aquí Cuidado ¡Vale! Creo que ese era el último ¿Estás bien? Podría haber usado el otro, tío Me cago en Dios Bien, porque hay que salir de aquí Cagando leches ¿Sabes lo que toca? Echa un vistazo A ver si hay algo útil Entendido Pago otros jugadores Me gustaban las botellas No sé, o sea Tengo la sensación de como que Como que van a sonar más ¿Sabes lo que te quiero decir? Por aquí ¿Qué teníamos? Tres de munición del rifle El rifle vamos más pelados Que vamos Chatarra ¿Qué hay por aquí? Nos elaboramos esto No te preocupes Dios santo, de verdad Los vecinos de la mierda Lo juro Que es que no No sé qué pasa siempre en fincas Siempre, ¿eh? Todos los veranos Alguien se pone a hacer reformas Yo no sé de qué trabajarán ellos Para poder hacer reformas Todos los años Pero en mi casa hace años Que no Que no hacemos reformas Hace años, ¿eh? No se tiene para hacer reformas Porque no hacemos reformas Así de simple Hacer reformas justo no basta No me jodáis Vamos a dejar por aquí No os preocupéis Bueno, no os preocupéis Es la una y media Para que se te caiga encima Y te deje inválido Le tengas que suplicar Que te pegue un tiro En la espalda Un universo alternativo Que se me ha ocurrido Así por así Se dedican a quitarle de todo Oh, la cantidad de gente Que no lo ha conseguido ¿Tú qué eres? Teníamos que haber dado La puta vuelta Como me mola Como hablas Y mover los labios Impresionante El azúcar oxidado Crea una cortina de humo ¿El azúcar oxidado? No sé si eso es posible El azúcar oxidado Crea una cortina de humo Que te ocultará del enemigo Crea una explosión Que aturde a cualquier enemigo Atrapado dentro Los enemigos No pueden ver A través del humo Y no dispararán Contra un objetivo Si no lo ven Usarás para escapar Cuando te encuentres en apuros O para atacar Mientras tus enemigos Estén aturdidos Más o menos Venga Salgamos de aquí Espérate Estás impaciente ¿Impaciente? No seas impaciente Pamito 5 del 8 Zapato por 4 Chaqueta Ropa variada por 6 Neumáticos por 4 Medicinas variadas por 2 Cantina Cantina 6 del 8 Zapatos por 2 Ropa variada por 3 Mochila Comida en lata por 3 Comida deshidratada por 4 7 del 8 Zapatos por 4 Chaquetas por 2 Ropa variada por 7 Comida deshidratada por 2 8 del 8 Nada Todo el mundo está Demasiado ocupado Persiguiendo a esa loca A esa loca Que loca Que loca Lo mismo atrapó hasta la... No Sabéis que Lo vamos a dejar aquí Guardar partida Vale Así que como digo siempre Chao Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí